Siempre con funcionamiento, señoras y señores, arranca el partido desde el Estadio Gotempo, que es el segundo platillo de esta doble cartelera del viernes, botarero Tremendo Error, se viene el primero, ¡atención adentro! ¡Gol América! La red se mueve, América lo gana muy temprano en el partido. Es un pelotazo, digamos, ¿no? A ver qué sucede. La vida no era más lo de, no casi se parte la bandanita en gato. Y luego Reyes como que acordándose que era del pueblo, le pegó por un periódico horrible, le pegó horroroso. La pelota entra llorando de alguna manera. El gol va rápido en la historia del fútbol mexicano.